Música Tenemos al fin nuestros 12 queridos pingüinos de Humboldt en el suelo de Colora Muy importante informarles que son pingüinos tropicales Son pingüinos que no necesitan de hielo, no son árticos Son de las 12 especies de pingüinos del mundo que no son árticos Se adaptan muy bien a las temperaturas de Guatemala Por eso cuando vengan a ver el hábitat van a ver que el hábitat es abierto Los van a poder ver a simple vista y los pingüinos están muy bien Música Música Nació con un proyecto de conservación entre la asociación latinoamericana de zoológicos de acuarios Y la asociación europea de zoológicos de acuarios En la cual Europa está reproduciendo muchos pingüinos Y decidieron enviar pingüinos a Latinoamérica Para que Latinoamérica los reproduzca y puedan enviarlos a Chile y a Perú Para que estos puedan ser liberados a su hábitat natural Música 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 Música